No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo Bebba y agua pa' la seca, fue el mundo en patilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca, fue el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se haga, fue el mundo en patilla en la discoteca La mano y la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería, sigo rulito que es la mía Salió el sol,�, wingol, prima la boca y el alcohol, impréndelo, whenee die, geelog, War rồi Y esto se salió del control, drumroll casino No, 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 no. 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 No, no, no.